¡Suscríbete! 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 ¡Y Eli! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Dónde está la canzana? ¡Venga, échame! ¡No puede contigo! ¡Sontienes el conocimiento! ¡Y él tiene la experiencia! ¡Ok! ¡Está bonito! Me va a romper un poquito la música Bueno No voy a hacer semblanza de los luchadores con cabellera porque ya los conocen pero sí voy a hacer la semblanza de The Killer Finn The Killer Finn El crítico enmascarado es la escritura que cubre y lo caracteriza pues comenzó siendo un seudónimo con el que firmó la sección dedicada a la reseña y análisis de películas de lucha libre titulada El Cine Latero en la revista Box y Lucha El Mundo del Ring en el año 2000 pero como Gregorio Samsa un día despertó y era un enmascarado y así ha podido seguir investigando leyendo y escribiendo acerca del cine de luchadores además de ofrecer ciclos de cine curadurías conferencias talleres y cursos especializados en el análisis y estudio del cine de luchadores y sus principales protagonistas el crítico enmascarado es una herramienta de lucha pues lucha humana es autor del libro Terror del Rudo El Cine de Horror y Lucha Libre por Samsara Editorial y Macabro Film Fest del año 2015 que analiza los cruces entre el cine de luchadores y el de terror horror colaborador de la revista luna cornea número 27 de fecha 2005 para con la culta centro de la imagen dedicada a la fotografía y a los fotógrafos de la lucha libre Artes de México coordinador número 119 relato sin límite de tiempo en 2015 y el número 120 dos al hilo en el 2016 y la reinera de 2018 para lucha por la cultura y oficios ediciones número 58 como de killer film el crítico enmascarado se presentó por primera vez en público en la sala cinematográfica fósforo de la Filmoteca de la UNAM entonces ubicada en San Ildefonso año 2003 acompañado por la actriz Elsa Cárdenas el referi Roberto El Güero Rangel y los comunicólogos Gabriel Rodríguez Álvarez y José Javier Navarro después lo hizo presentando una retrospectiva sobre Santo en el mascarado de plata en la Universidad de Exes en el año 2004 en la muestra de cine latinoamericano en Leida 2005 el Centro Cultural Banco de Brasil en Río de Janeiro 2006 en el cine Iberia de Casa América en Madrid 2007 con la muestra el cine lateo la lucha libre en el cine mexicano el Museo de la Ciudad de México 2008 dentro de la exposición Catarsis fotografía de la lucha libre 1940 2007 en el 75 aniversario del Consejo Mundial del Consejo Mundial de Lucha Libre el Carnaval de las Artes en Barranquilla 2009 de Cinemática Distrital de Colombia para la Noche del Santo 2009 el Cinema Zombie Fest en Bogotá 2010 2012 2013 y 2015 en la gloriosa Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en 2010 y 2012 en los festivales de cine franceses Travelling and Junior en Reims y Biarritz Améric bueno yo no sé francés Améric latín Améric latín ¿cuál? Uhhh Uhhh ambos en 2011 estuvo presente en el homenaje a Fishman en el Museo del Juguete Antiguo de México MUHAM 2012 en abril de 2013 moderó la charla con tinieblas el Capitán Aventura junto a Luche el Duende Maya en el Museo del Noreste de Monterrey la experiencia se repitió en agosto de 2014 en la Cineteca Nacional dentro del macabro Film Fest en donde también fue jurado para premiar al mejor cortometraje nacional ese año fue anfitrión del ciclo Cinemáscara en el microcine La Cebada en Xochimilco coordinador productor y director de la Alfombra Roja de Luchadores una interacción entre el cine de luchadores y la lucha libre en el Faro Aragón 2016 colaborador y moderador con la Filmoteca de la UNAM para el ciclo homenaje Mil Máscaras el Mejor en el Cinematógrafo del Chopo de la UNAM en el año 2018 y recién desempacado del Festival de los Cabos no fuiste al Festival de los Cabos yo te hacía ya por eso lo supuse desempacado aquí está un duro reto para mis luchadores y sus cabelleras vamos a arrancar de los Cabos de los Cabos de los Cabos de los Cabos en esta segunda lucha estelar vamos a iniciar con la importancia de la lucha libre en la cultura popular y para ello vamos a ver un video sobre la historia de la lucha libre México está lleno de tradiciones una de las más añejas es la lucha libre el deporte de la lucha libre se introdujo a México durante la intervención francesa en 1863 se sabe que durante la intervención se presentaron demostraciones de lucha olímpica y la lucha grecorromana todas ellas con un perfil de exhibiciones deportivas en sitios como el Palacio de Buenavista hoy el Museo de San Carlos la Plaza de Toros del Paseo Nuevo la Plaza de Toros de San Pablo y el Circo Orrin no obstante fue hasta 1910 que llegaron a la capital dos empresas una la del campeón italiano Giovanni Relesevich al teatro principal y la otra de Antonio Forniel al Teatro Colón ambos empresarios traerían a sus estrellas Conde Coman y Nabutaka respectivamente provocando el choque de ambas compañías y desarrollando lo que sería un gran negocio 11 años después y en plena revolución mexicana se consiguió popularizar este deporte llega a México en el año de 1921 el empresario Constant Le Marín presentando al romano Son y León Navarro ex campeones de Europa en años previos dos años después trajo al japonés Kawamula y Hércules Samson es por ello que la mayoría de los aficionados a este deporte consideran que el verdadero inicio de la lucha libre nació con Salvador Lutero González Lutero nace el 21 de marzo de 1897 en Colotlán, Jalisco realizó distintos oficios durante su juventud entre ellos destaca su puesto como capitán primero del ejército mexicano luchando mano a mano con el general Álvaro Obregón en la revolución mexicana en batallas épicas que han trascendido en la historia del país estuvo presente en la hacienda de Santa Ana del Conde Guanajuato en el histórico episodio en el que el general Álvaro Obregón perdió el brazo experiencias como estas marcarían la vida de Lutero gradualmente aumentó su inquietud por introducirse al mundo de la lucha libre años más tarde fue con Don Francisco Ahumada hizo una amistad cercana y fundaron la empresa mexicana de lucha libre MLM buscaron un recinto que se adecuara a su visión de lucha libre fue entonces que encontraron la arena México ubicada en la ciudad de México después de una completa restauración fue el 21 de septiembre de 1933 que se ofreció la primera función en la que participaron luchadores como Chinua Chu Jackie Joe Bobby Sampson Ciclón McKay y Charra White el 30 de octubre de 1933 se inaugura la primera escuela de lucha libre en la arena México estaba bajo la dirección de Gonzalo Avendaño los primeros luchadores mexicanos fueron preparados en el gimnasio de la facultad de medicina en la escuela nacional de maestros en la escuela de educación física y el casino de la policía aunque no se sabe quién fue el primer enmascarado en salir al ring hay quienes afirman que el primero en la arena México fue la maravilla enmascarada no obstante el primero mexicano en portar la máscara de una forma excepcional fue Jesús Velázquez mejor conocido como el murciélago extravagante más tarde se construyó la arena Coliseo que fue inaugurada el 2 de abril de 1946 de esta forma los primeros recintos luchísticos del país serán las hoy vestuosas arena México y arena Coliseo el 7 de octubre de 1954 se llevó a cabo la última función de lucha libre en la antiguo arena México entonces se dio inicio a la construcción y mejoramiento de la nueva arena adaptada y con capacidad para albergar a un número mayor de público el 27 de abril de 1956 se inaugura la nueva arena México y las primeras funciones serían encabezadas por estrellas como son El Santo Blue Demon Médico Asesino Rolando Vera entre otras estrellas ahora si me permiten para iniciar antes de iniciar esta primera caída vamos a voy a leer un texto toda sociedad ha desarrollado dos tipos de cultura la intelectual y la popular ambas conviven rechazándose y alimentándose mutuamente en una constante lucha por manifestarse el siglo XX se caracterizó por crear muchas figuras de la llamada cultura popular algunas tan efímeras que han quedado en el olvido los medios de comunicación masivos han sido propulsores de una gran cantidad de estas fatuidades que se reciclan constantemente sin embargo hay algunos íconos que han nacido se desarrollaron y ahora son parte del imaginario colectivo prevaleciendo a pesar del tiempo e inclusive contra su voluntad si algo caracteriza estas particularidades es que en su momento fueron despreciadas o acaso minimizadas como puro entretenimiento vacu pero hoy son valoradas y manifestadas como verdaderas revoluciones que hoy permiten entender un poco el sentido de nuestra sociedad nuestro país inmerso en una serie de contradicciones que lo único que define es la imposibilidad de definirnos posee una máscara que oculta su pesar y su alegría de acuerdo al estado de ánimo esa máscara protege y estimula impulsa o supone que existe la posibilidad de la redención en este mundo lleno de dolor todo es posible gracias a la máscara y la misma máscara soluciona cualquier situación que mejor ejemplo que santo el enmascarado de plata figura señera de la cultura popular mito nacido en las arenas e inmortalizado por el cine que hoy se levanta como campeón indiscutible de nuestros más imposibles sueños toda la filmografía del santo indica la lucha constante del bien contra el mal y el triunfo indiscutible del primero sin sufrir ninguna pérdida algo más alejado de la realidad por supuesto y en eso radica su virtud fueran seres de ultratumba o maquiavélicos científicos siempre saldrían derrotados por un individuo con arpas tan poderosas como sus dos puños con una estrategia tan simple como la justicia y con una virtud asexuada que le permite a las damas admirarlo y desearlo en un plano meramente espiritual el santo el héroe que ninguna otra cultura posee el luchador incansable que no acepta otro premio que el haber cumplido con el deber supremo de proteger a los frágiles ciudadanos expuestos a tantos peligros a diferencia de héroes de otras cinematografías que se insinúan baromiles gallardos y eternos el santo es chaparrito medio panzón y nunca y nunca conoceremos su rostro él establece su propio canon de belleza una belleza alejada del estereotipo hollywoodense siempre misterioso y siempre presente aunada a esta presencia está la religiosidad de un país que encuentra en el enmascarado un apoyo más a su politeísmo disfrazado una deidad que se acerca al justiciero San Gabriel derrota demonios y salva doncellas y es admirado por los hombres nobles el santo es parte de un teatro de variedades donde la verdad y el mito se entrelazan donde el ring es el escenario y donde las patadas voladoras hacen rugir a las multitudes coreando hasta el infinito santo 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 fin repito lucharán lucharán campana lucharán a dos de tres caídas sin límites de tiempo en esta esquina de killer film en esta otra máscara técnica film los caballeros se saludan esperemos que sea una lucha noble y vamos 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 por la primera caída primera caída primera caída primera caída la multitud de rujen la multitud A ver señores, ¿qué tanto van a pelear en una lead noble? Nuestro primer tema es expresiones de la lucha libre en la cultura popular y abarcaremos el cómic, la televisión, la arena y por supuesto el cine. Empieza el agarrón. Bueno, pues vamos a comenzar por el terreno de la técnica, ya que nos presentamos y nos saludamos. Pues en esto que dice, ¿no? La importancia de la lucha libre en la cultura popular y sus diferentes manifestaciones o las principales, ¿no? A mí me gustaría primero, antes de entrar de lleno, hacer un pequeño paréntesis para expresar que creo que justamente toda la discusión podría comenzar por ahí. por preguntarnos realmente si es necesario dividir a la cultura en general en cultura popular, alta cultura, cultura refinada, algo así como lo que el compañero mencionó al principio, como que ya estamos predeterminados a que o es alta cultura o es cultura popular. Para mí quisiera decirles que creo que esto es el principal error que tenemos y de hecho como país, ya abordando lo que mucho se ha dicho aquí, que pues es una cultura muy propia que hemos hecho nuestra, porque como ya vieron en el muy buen video que mostraron, pues estos huesos de la lucha libre vienen de un Miquetlán que no es mexicano. Vimos en la butaca, vimos que mucha gente se sorprendería cuando hoy en día le dices, no, pues es que te dicen, oye, pero ¿y la lucha libre en México? ¿Cuándo empezó? No, pues cuando la trajeron de Estados Unidos. O sea, entonces ya comienza la rasgadura de vestiduras, ¿no? Entonces creo que hay que comenzar por ahí, por decir que la lucha libre, como muchas otras cosas en México, nos la apropiamos. Nadie hoy en día podría negar que es mexicana cuando tiene una manifestación a través de las máscaras, cuando el año pasado fue nombrada Patrimonio Intangible de la Ciudad de México. Es decir, ya nadie puede negar que es mexicana, pero como ya vimos, la hemos vuelto mexicana, ¿no? Y entonces ahí sí quiero ya pasar a esto de la cultura popular. ¿Por qué es popular la lucha libre? Pues como ya vieron en el video también, el año de fundación de la Arena México 33, que es cuando, como ya bien dijeron, se toma como la fecha oficial de inicio de la lucha libre profesional, pues son los años postrevolucionarios. Y la primera función, el 21 de septiembre de 1933, la lucha estelar, pues es de Bobby Samson contra el Charro Agua, contra Jackie Joe, el indio sonorense. Entonces esto era toda una película del nacionalismo, ¿no? De Estados Unidos, el chico californiano Bobby Samson, surfer, no sé qué, contra Jackie Joe, ¿no? Un indio sonorense. Esto, esta atracción del mexicano contra el gringo, fue lo que logró una gran expectación que hizo un periodista llamado Fray Nan, el fundador del periódico La Afición, el primer periódico deportivo de toda América Latina, ¿no? Entonces ahí podemos tener un poquito las raíces de esta popularidad, porque a ver, entonces ahora tenemos que decir, ¿qué es esto de lo popular? Lo popular solo se refiere a los pobres, o sea que lo popular cuando decimos, ¿es de la cultura popular es que solo es de la gente que decimos que es de clases bajas y eso? No, volvemos a aclararlo, en lo popular pues tienen que ver todos, los empresarios ricos que tienen el dinero para construir las arenas, los dueños de las cervecerías, de las marcas que van a anunciarse, es decir, para decirlo en el lenguaje de hoy en día, en la lucha libre y en la cultura popular convivimos tanto chairos como fifís, no hay de que no, espérate, eso es lo popular en sí, una interacción, una fricción entre las diferentes clases sociales que logran visualizar un fenómeno justamente porque todos tienen que ver, ¿no? Entonces, pues de ahí un poquito el origen de esta cultura que sí se haya querido propagandizar, que en los años que se funda la lucha libre está más fuerte el béisbol, Salvador Lutero tenía un equipo de béisbol antes que ser empresario de lucha, había sido empresario de Gox, ¿no? Entonces, la lucha libre era algo nuevo, totalmente en esa forma que decimos porque ya vimos que antes está la lucha olímpica grecorromana, que todo eso cabe mencionar, me gusta mucho como la historia, bueno, aquí tengo que decir que felicidades a todos, justamente porque ya estamos hoy en día en esto, ¿no? en poder hablar de la lucha libre, reconocerla, que la academia, aunque le cueste un poquito de trabajo, pues abra sus espacios para que se discuta. Como ya se dijo antes, este desdén, pues más que del pueblo, más que de un sector social, pues ha venido de un sector muy específico que es la academia, o sea, la academia misma ha rechazado el estudio de temas como la lucha libre, como ya se mencionó por ahí, por esta como que considerar que no hay nada que estudiar, ¿no? Ahí tendríamos, y ahí yo me confieso, yo decidí entregar mi vida al estudio del cine de lucha libre, pues porque lo vi con un campo muy vacío en el cual podía desarrollarme profesionalmente y aprovechar justamente ese vacío de hace 20 años. No es lo mismo, ahora tenemos grandes ejemplos en la juventud que sí están preocupados por lo que sienten que es suyo y no sólo por saber qué es suyo o decir qué es suyo, sino para comprender, ¿no? qué es lo que nos forma, qué es lo que está atrás de nosotros. Entonces, bueno, decía, bueno, de la lucha libre, pues esto, ¿no? Ya decíamos que el periódico La Afición era como el que casi a cada ocho días hacía la película de lo que iba a pasar. No, no, es que ustedes no saben que va a llegar el único luchador mexicano porque no lo han dejado ser campeón en Estados Unidos, pero entonces, pues ahora México le construye una arena, que es la arena México y aquí sí se puede venir a ser campeón, ¿no? Para que pasara el primer, para que surgiera el primer campeón mexicano iban a pasar todavía 10 años, ¿no? En 42, cuando Alfonso Octavio Gaona se convierte en el primer campeón mundial medio y en 43, como ya lo dijo el video, pues se construye la primera arena específicamente para la lucha libre, la arena coliseo. Y ustedes dirán, ah, no, pero ¿y qué onda en la arena México? Esa es lo que voy. Me sorprende mucho que el libro, el video, tal, de los más serios, inclusive en el libro del Consejo Mundial de Lucha Libre, de 85 años de la lucha libre, es esta parte que se cuenta, ¿no? Ah, pues sí, entonces en 1933, Salvador Lutero fundó la arena México, como dice el video, sobre otra que ya había, ¿no? ¿Quién construyó esa otra arena? ¿No? ¿De dónde salió? ¿Qué hacían, no? Exacto. La arena modelo, que era principalmente de Vox, pero que fue construida con las mismas manos de dos luchadores, ¿no? José Bolra y Antonio Monteverde, que tenían el sueño, desde los años 20, de que la lucha libre, la grecorromana, el CACH, podía tener éxito en México, ¿no? Entonces, ojo, porque ahí ya hay algo antes, una inquietud antes, que quiere, pues, edificar algo, ¿no? Y entonces, bueno, esto del periódico La Afición lo podríamos unir justo con nuestro tema en el sentido este de que se busca hacer popular en este deporte. Si hay una intención de que esto marche, digamos, ¿no? Y entonces ese es el primer esfuerzo, pero después, ya para pasar al tema, pues vendrán los cómics, las fotohistorietas, mejor dicho, pero para eso todavía faltó un montón de tiempo, fue hasta 51 que el Santo y José G. Cruz sacaron la revista de Santo, el enmascarado de plata, que por cierto, José G. Cruz es quien inventa su mote al Santo, el enmascarado de plata, y antes de, en esa época, también empiezan a surgir muchas otras fotohistorietas. Podríamos decir que, de hecho, por los vestigios que hay, casi todos los luchaderos tenían su historieta, casi todos, Cabernario Valindo, Ray Mendoza, Blachado, por supuesto, en la revista que se llamó El Príncipe Negro, también de José G. Cruz, y la del médico asesino, más tarde la del solitario, y bueno, hasta los años 90 todavía hay un resurgimiento ahí con el editorial Egea, lo sensacional de lucha, más como en el tenor más picaresco, tal vez más cercana a la época de las ficheras, toda esa cultura, pues ahí hay como un cruce interesante, con esta cultura. Y la televisión, bueno, la televisión, ¿quién diría? Que La Lucha Libre, pues es el primer programa después del informe de gobierno de Miguel Alemán que fue transmitido desde el Campo Marte, el primer programa que sí es transmitido desde el Televisetro es La Lucha Libre, organizada por mi querido del Norte, Don Chucho Garza, que aquí en Emilio Azcárraga pues trae porque él sabe que es el empresario más exitoso en el Norte, y entonces lo trae a Televisetro y solo duran dos años esa temporada de Lucha Libre en la televisión, o lo que llamamos la TeleLucha. Algo increíble, algo que los conmino a estudiar como alumnos, ojalá puedan sacar muchos estudios, tesis sobre eso, por ejemplo, me encantaría leer una tesis sobre Jack O'Brien, Jack O'Brien, el primer luchador que se volvió camarógrafo, porque claro, ¿quién mejor que un luchador para saber los movimientos, para conocer el lenguaje y entonces poderlo captar en imágenes y transmitirlo a nivel nacional, que en ese entonces era la colonia Roma, la Condesa, y Chapuquepec, ya me regañaron el otro día. Entonces, esto de Jack O'Brien, su capacitación para ser camarógrafo, lo uno hoy en día con lo que está haciendo el vampiro canadiense, que acabamos de ver el documental de Michael Past, Night of the Coffin, The Fall and Rise of Vampiro, que es la historia que es la historia de este personaje, que les digo, ¿no? Todo lo que esadillamos. Pues este era de Toronto, de Vancouver, y nos lo trajimos, y hoy en día es más mexicano que yo, se los juro. Entonces, él hoy en día es el director de cámaras y director escénico, lo vamos a llamar así, de la triple A, ¿no? Entonces, como hay ahí toda una cuestión interesante entre el propio luchador como, no solo como solo luchador, sino como alguien que va a pasar a ser parte de la maquinaria cuando termine su función de luchar. Esto lo tenemos ya solamente con el referee, por ejemplo. Muchos referees, no todos, pero muchos, pues fueron luchadores, ¿no? un departamento de programación de la lucha libre, y aquí ya estamos hablando tal vez del trasbambalinas, ¿no? De la lucha libre, que es algo que poco se le permitía antes. También antes era como muy cerrado, muy hermético. Los propios luchadores no querían hablar de lo que sucedía para organizar su espectáculo, pero pues después de Aranofsky, después de la serie Luchador, ya que se habló aquí de series, pues hemos visto, o la nueva del Canal 22, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pues son series y son trabajos, bueno, el boom del documental, hoy en día ya casi no hay películas de ficción de lucha libre, pero lo que sí hay un montón es documentales de la lucha libre, ¿no? Ah, ahora se ve el de Perro Guay, ¿no? Es un libro muy perro. Está en postproducción, entonces todo eso nos indica que hay pues un interés, una renovación y nos indica que siempre fue algo digno de estudiar. Les decía yo, bueno, yo hice mi tesis sobre el santo, la pueden consultar online, se meten a la página de la biblioteca de la UNAM y ahí buscan santo, santo Guzmán, se llama santo Guzmán, un superhéroe de la industria cultural mexicana, ¿no? Entonces es un recuento del papel del santo en la lucha libre, el cómic, pero también después en la televisión, el santo tuvo la primera serie de televisión conducida por un luchador, ¿no? Que fue Los Viernes del Santo, se llamaba, y luego se llamó Sábado del Santo, ¿no? Y ahí tuvo mucho que ver el cine porque de lo que se trataba era de, como en vez, ustedes hagan de cuenta que en vez de Chabelo el santo, con los niños, juegos, dinámicas, pero pasaba un corto de un documental de la naturaleza, ¿no? Y ahí hay que investigar bien para saber qué materiales eran los que el santo presentaba sobre el tigre de Malasia, sobre no sé qué. Entonces, ahí el santo también fue un gran pionero, un gran misionario, en lo personal, yo por eso hice mi tesis sobre él porque lo considero pues hasta el momento la figura, el luchador que más ha aportado a la cultura y a lo mediático, ¿no? A la cultura mediática. Y entonces, acabamos de leer un algo del santo y acabo de mencionar algo yo del santo y no sé si tengamos listo un video sorpresita que por ahí les pasé, que me gustaría que viéramos ya que tocamos este tema. ¿Sí lo tenemos? Sí. Ah, bueno. Denle. A ver qué dice el director de la Cineteca Nacional sobre el santo. La Cineteca Nacional de México. Suponemos que le da su importancia. Bueno, mira, el santo, en realidad hay que ser muy honesto, no es un buen cine. Ese es un cine yo te diría que un poco quiche. Entonces, en realidad, bueno, se pasa una película simplemente como referencia, pero no es un cine que nosotros queramos pasar. Fue un cine muy popular que causó mucha impresión, pero no son buenas películas, hay que partir de eso. Es un poquito como el cine de Juan Orol, digo, que simpático y que agradable, pero no es, ni tampoco puede ser películas de culto porque no son buenas películas. Entonces, bueno, el santo que gusto nos da, pero sin embargo, por ejemplo, estamos celebrando el ciclo de Ismael Rodríguez con Pedro Infante, porque ahí sí, son películas comerciales, pero de más calidad que cualquier película que ella podía haber hecho el santo. mucho en las palabras del doctor del año, sino que ustedes mismos se hagan sus conclusiones, ¿no?, como decimos, pero es increíble que haya toda una comunidad que pueda reconocer, o sea, el señor, ¿qué dice? Que lo quiche entonces no vale, que lo que se, que lo que la gente va y se refleja en taquilla, que es algo súper importante para el cine, no vale. Entonces, bueno, es por ello la importancia, muchachos y compañeros, pues de que los que nos comprometamos con este tema vayamos a fondo, ¿no? Y es lo que he tratado de hacer yo, mencionando esto, pues del cine, ¿no?, que hoy podríamos decir, estaba oyendo hace rato que decían, bueno, hoy tenemos series, tenemos, ya no, pero ya no hay películas, ahí, ojo, o sea, el año pasado, en 2018, fue el año en que el cine de luchadores regresó a la pantalla, o sea, a la pantalla y a la taquilla, que fue con una película que se llama Ni Tú Ni Yo, pero claro, como son estas comedias, que todos ni las ven, pero todos las prejuician, que solo porque sale Omar Chaparro, o Eugenio Derbez, ya es motivo de desviñarla, pues entonces también nos perdemos de eso, ¿no? Y entonces, esa es nuestra eterna desconexión con la cultura de la lucha libre, porque sí, como lo mencionamos aquí, hay muchas manifestaciones, pero no terminamos de reconocerla, ¿no? No terminamos de valorarla, o ciertos sectores no la hacen, que no somos nosotros, por supuesto, ¿no? Entonces, en esta película, vean, está también la otra película que se llamó La Boda de Valentina, que es una coproducción de Estados Unidos y México, y ahí, oh sorpresa, no sale ni la arena México, ni la arena Coliseo, sale la arena Azteca-Budocán, ¿no? Que hizo Orlando Jiménez un documental así llamado que pueden encontrar en el Facebook, ¿no? Arena Azteca-Budocán, el documental, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todas estas manifestaciones de la lucha libre en la cultura popular, pero yo diría que en la otra esquina tenemos una cultura popular que no termina de saber qué es, que no termina de arreglar sus fricciones con las demás categorías que le ponemos a la cultura, y entonces, pues qué hermoso, porque esa es la eterna lucha, o sea, justamente, ya para entrar a términos nichianos, pues esa es la vida, ¿no? Ese es el eterno retorno, nunca hay vencedor ni vencido sino solo lucha. Gracias. Gracias. Y yo, toda esa parte, mis compañeros y yo estamos totalmente de acuerdo en que la cultura popular, como se llama, pues sí, es como una cuestión de estatus social, ¿no? Pero algo que tiene la misma lucha en esencia, en la arena, a mí me ha tocado ver que estás, este, bueno, se rompen para pronto los estragos en la arena, ¿no? Totalmente es cuando empiezas a, te quedas pensando, ¿no? A ver, o sea, está detrás tu wifi con el chayro y en qué momento se involucraron, ¿no? Porque podrás tener al técnico al lado tuyo y tú siendo un rudo y respetándose, amando al mismo deporte, la misma euforia que te da y te lo lleva, ¿no? Creo que muchas veces como lo comentas y me declaro igual yo así como el tipo de Omar Chaparro o de Omar Tidalga que ni siquiera los veo, ¿no? Que es algo malo porque al final del día hasta de lo malo siempre sale algo bueno. Exacto, ¿no? Y es esa parte donde entonces empiezas, por ejemplo, yo que defiendo el cine de luchadores, ¿no? A mi pequeña escala, pues también queda como volando el wey, o sea, tú defiendes algo que la gente todavía cree que es una risa que no vale la pena y te estás quejando de lo que están haciendo, ¿no? Y luego es la perspectiva de, ¿y tú güey qué estás haciendo? Y es cuando decís, madre, pues yo no hago nada, ¿no? Nada más me lo de pinche criticón. Entonces, creo que esta cuestión de la cultura popular, pues, sí está mal porque al final es cultura y todo nutre. Tú no sabes si lo quieres ver con los términos que se manejan o con el estatus que sigue estando sociales, económicos, de que, pues sí, hay que llamarle a popular porque es naco, ¿no? Pero también hay algo muy curioso que podríamos ver con las personas, este, pues de ciertos niveles económicos altos, ¿no? Por ejemplo, a mí me da curiosidad la integración de, saliendo un poco del tema, por ejemplo, Los Ángeles Azules de Iztapalapa, de mi pueblo, con Natalia Lafourcade, con estas flecitas y que de repente estás en Polanco, que de repente estás en la Roma y que los empiezan a escuchar y es como, desde mi punto de vista, esa falta de, ay, ¿cómo se puede decir? Por ejemplo, yo he visto Iztapalapa, ¿no? Barrio, Carnaval, me gusta la banda, me gustan los sonideros, ya, ya, y el fresa como que busca incluso apropiarse porque no se encuentran, porque, ¿qué van a decir de mí si voy sobre el presidente Macerica escuchando a Los Ángeles Azules, ¿no? Ah, pero pues ahorita ya va a estar en la furcada y bueno, van a voltear a ver, poca madre, ¿no? Van a decir, ah, este güey trae lo mejor, ¿no? Lo lindo. Sí, lo trendida ahorita, Pero fíjate, creo que más que error, más que error, porque yo eso lo platico, una vez con una señora que se llama Juana Suárez, que se encarga de restaurar el cine colombiano, que casi todo pues es hermosamente chata, Carnaval, entonces, ella me, yo le decía en una exposición donde salió esto de la cultura popular, yo pregunté, oiga, pero es que no será ese el error que justamente siempre tratamos de dividir esto o otro, y me decían, no, pues mira, sí te entiendo, o sea, como esta discusión de que pues por qué tanta sí, clasificación, pues por eso, no hay que olvidar pues también que el ser humano pues somos así, somos seres clasificadores, ¿no? Entonces esto es algo como natural, digamos, el querer clasificar todo y subclasificar y por eso existen los géneros cinematográficos y por eso el cine de luchadores se volvió un género cinematográfico porque como cualquier otro tiene un planteamiento de escritura, claro, cánones de escritura, entonces es natural esta clasificación, ¿no? Y también es natural el que queramos pertenecer a algo, entonces esta cuestión como de pues de esta barrera que ponemos entre charos y fifís pues es una barrera un poco ficticia, les digo, porque todos tenemos que ver ahí, ¿no? En mi music no creo que los directivos pues viajen en pecero, pero tienen que ver y lo impulsan y tal y tiene que ver con las modas y las tendencias, entonces lo interesante para nosotros comunicólogos, científicos sociales, sociólogos, pues es justo meternos a todo este rollo y que nunca se acabe el rollo, o sea, tampoco podremos así ser tan concluyentes así, entonces ya entendí por qué no funciona esto, ah, pues porque somos unos prejuiciosos que a todo le llamamos que si ya vemos que es cultura popular nos alejamos, no, porque como vemos hay otros ahí, fue interesante lo que dijiste, la arena como crisol de la clase social, ahora se ha vuelto a ver de nuevo porque se han elevado los precios de la lucha libre y entonces ya primeras filas 400, 500 pesos, la preferente 50 pesos, ¿no? Entonces se puede ir notando pues el alcance de tu bolsillo, pero a mí me parecía más caro eso, por ejemplo, en un espectáculo como los toros, ¿no? Sí, es interesante lo que dices sobre la arena porque 450, 500 pesos dependiendo tal vez una fecha conmemorativa, 1000, 1500, pero pues yo todas las veces quiero nunca encontrar el pichiboreto de primera fila, o sea, y lo que hago es que lo tiene la reventa y la reventa te la deja ahí cargando, me acuerdo que cuando fue el aniversario del último guerrero contra Atlantis, máscara contra máscara, o sea, los precios estaban así de, uy, o sea, qué momento, ¿no? Pero eso es la cultura popular, o sea, esa es la manifestación de la cultura popular, o sea, si no fuera popular costarían 5 pesos, entonces, esa es la cuestión, de analizar esto de lo popular mientras nos quede el tiempo en la caída. Yo considero que hablando de lo popular, como tú lo comentaste en principio, el mexicano lo adopta, ¿no? El mexicano ahora la lucha es nuestra, más que de Estados Unidos. Yo creo que el término popular, la lucha es tan importante en ese término porque parte como en la forma de que es el mexicano, no tanto como en las clases sociales, al menos en mi punto de vista, y yo lo veo como una mezcla de tradiciones, una mezcla entre la religiosidad, entre el superhéroe, entre el bueno y el malo, entre el rudo y el técnico, habrá aquel que se siente muy rudo y pues se va a identificar con los rudos, ¿no? Yo sé que tal vez no tengo mucha experiencia o mucha, o sea, muchos años como para conocer mucha lucha antigua, yo soy más como de la época de los perros del mar, de Héctor Garza, de Místico, entonces ahí comparo a Místico como su historia que le hicieron que lo recogió Fray Tormenta en su convento, Fray Tormenta se dedicó a entrenar niñitos de la calle, niños que no tenían dinero, etcétera. Entonces Místico parte con esa imagen, con esa religiosidad, enfrentándose al hijo del perro aguayo, al más rudo de los rudos. Entonces yo creo que ahí la popularidad ya no es como de clases sociales sino del bueno contra el malo, del buen camino contra el bueno. Gracias. Me repito. Este fue un buen pedazo de la vida. ¿Qué pasó? Un pedazo de la vida. Adelante el malo y el hermoso. Bueno, pues retomando nuevamente ya hubo confesión adentrándonos nuevamente en el tema del cómic. Definitivamente cabe mencionar que el cómic y la lucha son dos cosas que están arraigadas completamente a nuestra cultura. Esta asociación entre el cómic y la lucha es resultado final de la búsqueda insaciable por buscar a un ícono o a un ícono con identidad. El primero sin lugar a duda fue el del mascarado de plata. El santo quien tras su participación de los cuadriláteros pues finalmente terminó por convertirse en un emblema. Contrario a lo que mucha gente cree, el santo no se popularizó en el cine porque este llega puesto a que este llega en 1958 pero 10 años antes como lo menciona The Killer José Cruz Guadalupe lanza la historieta del enmascarado del plata una revista atómica. Entonces este cómic se publicaba hasta tres veces por semana debido a su demanda llegó a tener 1291 capítulos más o menos entre otras. Entonces hay que nuevamente destacar el trabajo que dejó el santo pues dejó una escuela para todos y después de esto comienzan a hacer todos los luchadores sus propios cómics Blue Demon el enmascarado negro Halcón entre otros. Yo realmente se busca como nuevamente no sé si reivindicarlo la última pistoleta en la que yo tengo uso de razón fue la de la nueva generación de Liguita de los hijos de Carmelo Reyes si no mal recuerdo se presentó en el 2018 no recuerdo la fecha exacta pero pues regresamos a lo mismo me acuerdo que hubo una pequeña euforia y de repente otra vez pum desapareció el cómic no sé inclusive si hubo un segundo tomo o cómo lo desarrollaron después del golpe bajo de Eder el vaporoso y con la interacción de Florian el alzadito después de esta caída el golpe bajo le llegó duro a The Killer y pierde la primera caída The Killer segunda caída segunda caída no está preparada segunda caída segunda caída segunda caída adelante la multitud está expectante vamos la multitud esperaba que de aquí le perdía la primera caída vamos a la segunda caída y pues entremos ya en materia muy concreta vamos a hablar ya de la la lucha libre en el cine la forma en que se originó el cine de luchadores y cómo se desarrolló veremos un video sobre el cine de luchadores en el principio fue la bestia magnífica en 1952 y ya no paro en el principio fue el bien contra el mal para nunca dejar de serlo el cine de luchadores no imaginó que con el paso de tiempo se convertiría en una referencia histórica de la cultura popular mexicana hoy se revalora su presencia y se busca entender los resortes que la impulsaron en un mundo poblado de mal sólo un puñado de enmascarados podría salvarnos y lo harán sin más armas que puños nobleza y el alto sentido de justicia que poseían sin temer al enemigo ellos no esperaban recompensa el santo neutron o blue demon tenían un doble trabajo luchar en la arena y luchar contra el mar sin importar que les pagaran el enemigo del ring podría ser el cavernario galindo y el enmascarado negro fáciles deben ser científicos desquiciados como el doctor caronte en neutron versus doctor caronte en 1960 y el doctor frankenstein en santo y blue demon versus doctor frankenstein en 1973 quizás enfrentar las necesidades económicas en huracán ramírez en 1952 y la ya mencionada bestia magnífica pero donde el cine de luchadores encontraría su beta más redituable serán su lucha contra seres de ultratumba o animales terroríficos desde mujeres con cuerpos turgentes pero con ansias de sangre santo y las mujeres vampiro en 1962 hasta el enfrentamiento con un vampiro tenebroso y amante de los senos femeninos el vampiro y el sexo que los mexicanos no vieron la versión censurada el santo en el tesoro de drácula sin descuidar nuestras leyendas coloniales las momias de guanajuato en 1970 insectos repugnantes venían de otro universo arañas infernales en 1966 holicántropas peludas atacando al inmaculado enmascarado de plata en santo versus las lobas en 1972 cerrando este breve recuento tenemos una cereza en el pastel santo y blue demon contra los monstruos 1969 en donde la galería terrorífica encabezada por drácula frankenstein el hombre lobo la momia y un cerebro con patas no podrán contra tan gallardos luchadores cine de luchadores cine denostado que emerge hoy en un mundo caótico necesitado de héroes ¿me se quiere arrancar? cine de luchadores sale él no sabía que se vayan golpes bajos cámara bueno pues hay algo de cierto en el video lo que dice de la bestia magnífica tomarla como una película inicial yo prefiero decir que son cuatro que fueron cuatrillizos en el mismo año en 52 por fecha de filmación y estreno la bestia magnífica huracán ramírez la mencionada en 1952 josevito rodríguez pero también está el luchador fenómeno de Martín Solares por resortes en el mismo año y está él enmascarado de plata que termina de protagonizar el médico asesino porque el santo no quiso en una carta del santo que le escribe al director de la revista Ponch porque él empezó a utilizar la película ya digamos el santo sintió pasos en la sortea sacan la película el médico asesino pues le empiezan a hacer mucha publicidad y entonces el médico asesino declara en la revista Ponch pues que él es mejor que el santo no solamente en el cine sino en la lucha libre y entonces ahí es donde Rodolfo pues se nos enoja se hace sus berrinches casi hace que cierre la revista y bueno pero muy padre la carta porque pues es una carta dirigida al médico asesino y entonces que le dicen pues ahora sí que en resumen pues tú ponle lugar y fecha y vemos quién es el mejor y si quieres jugamos la máscara también fue ahí donde ya no hubo respuesta y ya no hubo más películas del médico asesino se terminó llamando de todas maneras en el mascarado de plata porque es un guión de José G. Cruz que de hecho mucha gente eso me llama la atención que dicen que Monsiváez decía que que no eran películas que eran como cómics tal cual decía entonces si tienen todo este lenguaje muy todavía como del cómic policiaco tal pero es importante mencionar las cuatro porque llamamos al cine de luchadores un género hipergénero que está formado de otros géneros o como lo dice José Will es un licuado nauseabundo y apestoso conformado por muchas otras películas muchos otros géneros el terror la acción la aventura el drama entonces por eso es importante señalar la bestia magnífica pues el dramón de allá que pues protagonizada por Miroslava que ahí si hay que verla y no en una muy mala película llamada Miroslava realizada por alguien por ahí y entonces tenemos el médico asesino que son estas aventuras tenemos huracán Ramírez que es como la onda barrio popular de la fonda de la tonina Jackson de Daniel Silva y tenemos la comedia con el luchador fenómeno entonces esto fíjense como desde el primer año que salen las cuatro primeras películas dedicadas exclusivamente a la lucha libre pues podemos notar esta diversidad genérica y que nos dice esta diversidad genérica pues que hay una diversidad de públicos que va a haber unos públicos que a través de la lucha libre querrán ir a reír otros que a través de la lucha libre y el cine querrán ir a reír a llorar querrán ir a emocionarse etcétera y bueno interesante porque dice no en el video estuvo padre pero no me acuerdo si fue este o el anterior de cuando la reinauguración del Arena México la sierra del 54 la antigua de madera aquella que los luchadores hicieron con sus propias uñas ya después de 20 años de negocio con tanta isolante profesional los luterones a los 10 años lana para la coliseo a los 20 lana para la Arena México aunque ellos dicen que se sacaron la lotería y que de ahí construyeron las arenas entonces bueno esto es interesante porque decían y el 56 se inaugura con una lucha y tal y tal pues que creen que no que justamente la Arena México se reabre en una filmación de lo que es tal vez la película más importante del horror y lucha libre que es Ladrón de Cadáveres que si la han visto que si no la han visto más bien pues si quieren ver uno de los mejores manejos de extras masivo en el cine mexicano pues vean esa película pues Ladrón de Cadáveres es la actividad que reabre la nueva Arena México y ahí están los recortes de periódico en los que en el universal exercio se invita al público a acudir a la filmación de la arena como público o sea les dicen no ustedes vengan si va a haber lucha va a ser gratis y también pues vas a salir en la película del maestro Fernando Méndez uff no hombre y entonces pues Waller Rubinsky el resucitado toda esa onda ese fue la real apertura de la arena México nueva pero a ver que creen que aquí ya vamos muy adelante o sea eso del 52 hay una película importante para ese surgimiento del genérico que todavía no está dedicada al 100% a la lucha libre pero ya es una película que asoma ese espectáculo como no lo había hecho antes el cine que es no me defiendas compadre también creo que es de Martínez Solares no hay corríjame pero bueno pues con Tintán Tintán Marcelo y Wolf Rubinsky que venía de casi de ahora sí que de ensayar con el máximo maestro de teatro en México que fue Sekizalo que con él estudió en Bellas Artes y que Wolf Rubinsky una de las personas y actores y luchadores más importantes para tanto el cine como para la cultura del espectáculo en México pues hubo un tiempo que presentaba un tranvía llamado Deseo en Bellas Artes y acababa y se iba a la arena con Liceo a luchar que quedaba a cuatro calles entonces ese es un antecedente muy importante pero aún hay más amigos o sea algo de lo que nunca se ha hablado nunca se ha escrito bueno yo sí es este de las películas de Jules Dasslin Jules Dasslin otra ahí me va prepárense prepáren los servicios médicos el cine de lucha libre no tampoco surgió en México o sea lo siento pero ahora es mexicano ya ya lo aclaramos que ya nadie puede negar eso pero no nació aquí hay un autor un director muy importante para la cinematografía mundial que es Jules Dasslin nacido en Francia pero asentado después en Estados Unidos y naturalizado norteamericano todo que él hace las primeras dos películas una en Nueva York y otra en Londres Naked City y Night of the City las dos películas más hermosas de la lucha libre que hay blanco y negro con unas actuaciones impresionantes de luchadores de luchadores que hoy son como considerados como leyendas de la lucha de los romanos no importa no importa hay que aceptar y entonces ¿cómo la ven que estas películas son muy importantes no solamente porque son la primera manifestación de la ficción cinematográfica y el wrestling que no lucha libre pero además pero si van a ser muy importantes para toda la filmografía y sobre todo las primeras películas de luchadores que si ustedes recordarán no han visto porque se vuelven como un icono el sábado bien crudos en la mañana de la chaca y el santo contra las defensas latinas el santo contra las defensas de un tronco de no sé qué bueno en huracán Ramírez la mafia en un montón de películas esta mafia de gabardina del sombrero gabardina como de justo de la mafia italiana no igual pues todo eso viene de esas películas porque esas películas de Jusasi no los voy a spoiler pero pero son de persecución policial son film noir de hecho son o sea que hermoso o sea el cine de luchadores surge del film noir y entonces eso si se traslada anacrónicamente en lo que le voy a pedir a palmir a nuestra nuestra decante que pase mi escudo ya porque pues luego los golpes bajos aquí de los muchachos ya nos nos presente algo que necesito para defender estos muchachos pero esa es la importancia de esas películas bienvenida gracias 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 compañera pásame por favor mi escudo este es mi escudo ya para que no haya golpes bajos ni concha terror del rudo el cine de horror y lucha libre como ya digo es el preámbulo para la caída que sigue pero con esto quiero decir que es que pues vino a colación que esas películas impulso o sea fíjense nada más aquí se reseñan 67 largometrajes algo así 62 y 7 hay alrededor como de 72 firmes entre largos y cortos exclusivamente que cruzan el horror y la lucha libre pero en esto yo tengo una teoría que le llamo que en el cine de luchadores y en otras manifestaciones del cine mexicano hubo un expresionismo tardí toda esta estética del expresionismo de las sombras de sí de los juegos de luces e inclusive un poco de surrealismo hay una película que me parece surrealista pura pura que podría estar al lado de la edad de oro del perro andaluz que es Ataca a las brujas o sea una película casi podríamos decir sin ton ni son aunque verla así es algo de lo más tonto pero entonces es eso nosotros pudimos fundar todo un género fílmico pero nuevamente regreso a nuestro poder de apropiación vino de otro lado y nosotros lo apropiamos y lo hicimos una industria termino esta intervención diciendo pues que para mucha gente que trabajó en la industria del cine mexicano sobre todo en esas épocas llamadas de oro pues al final estaba muy agradecida con el santo con Blue Demon con Mil Máscaras porque fueron ellos quienes salvaron sus fuentes de trabajo de maquillaje de vestuario las unidades móviles pues tuvieron estas chafas guiones y películas y kitsch y no sé qué dice Pelayo para que sobreviviera la propia industria del cine como último dato suelto ya que dije lo del ladrón de cadáveres del 56 para muchos esta llamada época de oro del cine mexicano es de 1937 que es allá del rancho grande de Fernando de Fuentes hasta 56 la última película de Pedro infante Tizoc pues ese año es el año de ladrón de cadáveres 56 pero tenemos en que en 52 surgen las primeras cuatro películas de luchadores y entonces dentro de qué contexto estamos hablando pues desde la posguerra mundial y ustedes tienen que estudiar mucho por qué existió esa época de oro mientras Hollywood dejó de producir cine mientras Estados Unidos estaba en la guerra y qué es lo que tuvo que ver México para construir los estudios RCA que después fueron Churubusco cuatro distribuidoras para las películas mexicanas una para casi cada región del planeta pero para quién lo hicieron eso quién terminó aprovechando esos canales eso lo veremos tal vez en una siguiente caída bien pues sin palabras como como bien sabemos la época clásica del cine de lucha libre es a partir de la época de los 50 y 60 pero por qué es importante perdón invocar estas fechas porque es cuando sale la obra que acabamos de ver la bestia magnífica de de Chaturieta 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 bueno en esta en esta cinta es muy importante porque el autor plasma la importancia con la que se debe de tomar la lucha libre o sea y nos lo plasma de una buena manera tenemos esas escenas en donde el señor Aguilar ya habla David Lázquera González y a su hermano Carlos de los niveles del profesionalismo con el cual se debe de tomar la lucha libre y también le habla de lo delicado que se que se debe de tomar este deporte es importante porque va a dejar este legado para futuras películas para que para no quitarle méritos este al cine de lucha libre y y lejos de de que se tome con juego y eso se tome con seriedad bueno yo este aprovechando la madriza dada este tengo una una duda no sé si igual a ti te pasó cuando estábamos viendo huracán Ramírez al principio es que tiene la escena donde va a salvar David Silva a su papá y cae como un desenfoque te has dado cuenta como que de repente en la serie de Batman se se entera del batituiste como que hay una cierta referencia tal vez hacia huracán Ramírez por supuesto que si ya de ahí pues ya que nos metimos hacia fondo y llegamos a la era de Avengers y los superhéroes dominando las taquillas mundiales pues que creen porque por eso pues si si el cine mexicano de luchadores pues si aporta el cine de luchadores es el primer cine de superhéroes 100% entonces no solo en esa peli vean el final de Batman Dark Knight ¿cómo es? Dark Knight o sea es el mismo final de Santo contra la que está duro ¿es mi seco? ¿ya no se ve a quién defiende? no me defiendas compadre ya te diré qué esquina es comprado es el mismo final el mismo final el de hasta lo deberíamos de ver aquí de Batman Caballero de la Noche y Santo contra los perdón Santo contra los zombies es el mismo final y allá va es un gran hombre dedicado a la justicia el policía diciendo como en Batman es el jefe gordo que dice porque ahí va porque nadie no quiere a él no le importa Augusto Benedicto en Santo y acá wow o sea ¿qué pasa? el futuro fue ayer entonces indudablemente quise darles ese ejemplo porque podríamos rastrear no se sorprendan y eso a lo mejor es un gran tema de tesis de estudio las feminicencias del cine de luchadores en el cine de superhéroes norteamericanos porque imagínense esto empezó desde justo o sea ustedes observen las fotografías de los luchadores estos de los que hablamos de los años 20 y 30 no observen así calzoncillos botas calcetas calzoncillos botas calcetas calzoncillos pero después de 38 que surge superman y 39 que surge Batman pues vean las fotos y se incorpora la maña el santo ¿quién lo diría? que entonces de plata bueno era la máscara de plata pero las mayas eran azul marino ahí con plateado tal pues como las de Batman como las de Superman entonces todo el tiempo por eso les digo no renunciemos a ver esos cruces que todo el tiempo nos están conformando culturalmente no solamente en la lucha libre la lucha libre es de lo más divertido porque pues ahí es como viene el vidente y todo pero la piñata ¿de dónde viene? o sea de China los gallos los juegos pirotécnicos todo eso bien mexicano pues es el anajo de China entonces y qué padre porque pues sí hoy en día es bien mexicano pero ¿cuándo se volvió mexicano? cuando ya es dale, dale, dale no pierdas el tino ¿no? entonces con el cine de luchadores pasa esto con la lucha libre pasa esto y con un montón de manifestaciones culturales de México y sobre todo del cine en el cine mexicano podríamos encontrar un sinfín como de este retomar las tendencias del mercado norteamericano sin duda una última cosa yo aceptamos que nos ganaste esta caída tú no puedes decidir tú no puedes decidir tú no puedes decidir lo que no saben es que es la defensa tiró la toalla no, esperas hermano no, esperas no, no no no, no no, no no, no no, no apoyando a lo que nos dice The Killer de este tema de los superhéroes ya lo habíamos comentado hace rato yo creo que algo que podemos que tenemos que tener muy claro nosotros es algo que debemos de defender así como este término que él utiliza de que nos guadueñamos o que es en China pero aquí ya se vuelve mexicano pues tal vez sea cierto pero yo creo que es algo de lo que nos debemos de sentir orgullosos porque así como en Estados Unidos tienen sus superhéroes y así como nosotros llenamos de sus taquillas viendo Avengers y a todas estas películas de las cuales realmente no soy muy fan porque no sé mucho de eso pero quiero que hagan memoria que hagan conciencia cada que vean esas películas o cada que se identifiquen con un superhéroe de eso que aquí en México también nosotros tenemos nuestros propios superhéroes tenemos a nuestro superman en este caso que es como la referencia en Estados Unidos tenemos a nuestro santo y que todo esto viene de la lucha libre y aunque no es por ofender pero aunque nos digan que viene de otro lado que nos lo pirañamos o que nos lo quedamos pues realmente ya es de nosotros y es algo que tenemos que defender siempre que aunque ellos tengan sus Avengers y sus DC Comics y lo que sea todo de eso es gracias a nuestros superhéroes que de lo cual nos copiaron los Avengers tenemos a nuestro santo pero a ver a ver máscara tétrica Filios no yo dije que era compartir lo tuyo no pues no no una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace tú estás así diciendo una cosa y contrario y haciendo otra cosa entonces no miren lo que les estoy diciendo justamente es eso ¿por qué tenemos que anteponer anteponer que hay que sentirnos orgullosos o sea no amigo si hay algo de a qué hable en Gonzalo también asumámoslo si hay algo que es sentirnos orgullosos hagámoslo no se trata de defender algo como que atrás lo que lo que necesitamos hacer los comunicólogos los científicos sociales es analizar es siempre preguntar y por eso existe el crítico enmascarado porque el pensamiento crítico amigos es muy sencillo nunca dejen de preguntarse nunca dejen de dudar inclusive de ustedes mismos entonces a mí no me ofende el que sigas de necio o sea a mí lo que quiero dejar claro es que todo tiene lugar en este ring el estar orgullosos el dudar el revisarlo el equivocarnos esa es justo el gran ring de la academia y el pensamiento al final nos lo vamos a poner las luces las luces porfa si debo hacerlo el guasón ganó los procesos de Harvey todo por lo que él luchó se perderá la oportunidad de que niñas de limpiar la ciudad muere con la reputación de Harvey lo apostamos todo a él el guasón toma el mejor de nosotros sin mis operazos todos perderán esperanza por mal mató a cinco dos policías además no ocultaremos no 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 así el guasón no ganará no ciudad bótica necesita verdadero héroe no no mueres siendo un héroe no eres lo suficiente para volverlo a mi cama yo puedo hacer eso porque no soy un héroe no como 20 tú así sin esas personas eso no no eso no no lo hace lo que más necesitamos anunciar nada exacto es más divertida no sólo el que merecíamos sino el que hacía falta nada menos que un caballero brillante te perseguirá tú lo harás me condenarás más que me persigan porque eso es lo que tiene que pasar porque a veces la verdad no basta a veces la gente merece más y bueno que ellos están preparando el final de el salto contra los zombies ¿no? también para que ya hagamos la hermenéutica completa si va a la mitad si va a la mitad si va a la mitad yo nada más yo nada más decía la parte final ahí va ahí va pero no pero no el que necesitamos ahora así que lo perseguiremos hasta el final de los días porque él no es un héroe es una quimera es un guardián silencioso un vigilante protector un caballero de la noche Batman el caballero de la noche y ahora vamos con nuestra siguiente joya pero antes un comentario obviamente que tiró la toalla y querieron la caída y de aquí el fin los vapuleó los vapuleó el momento pegado del vaporoso es está buena la batalla creo que al final también lo que pasa con el mexicano es de que muchas veces no quiere entender el pasado de donde proviene porque si pasa esto de que no nos gusta que nos digan ah es que es una copia hago esto pero más allá bueno yo lo veo más allá de que una copia es una misma característica del mexicano de que es chingón es tan chingón que algo que no es suyo lo vuelve propio ese era el comentario que hubiéramos todo lo que sabillamos todo lo que volvemos cuitlacoche y está cabrón porque tal vez otros países otras culturas tratan de apropiar algo y bueno yo no me veo comiendo tacos y que no está aquí en la ciudad y que es eso de apropiarnos pues hacer lo nuestro y que es hacer lo nuestro enriquecer nuestra cultura entonces tienes toda la razón y así yo lo veo y ahí sí ya bien chauvinistas o sea que chingón es mexicanos porque puede hacer esto con la cocina con la cultura con el sí con hacer la traviesa sí entonces eso es justo lo que íbamos y bueno hay para aprovechar la presencia de tanto alumno de comunicación exploren el cine de reapropiación el cine que retoma archivos memoria ¿no? ¿ya estamos listos? ya listo a ver pues ahora vamos con salto final de salto contra los hombres 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 ¡Suscríbete! 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 Mi tío! ¿Por qué lo haría? ¿Por qué? Por ambición, por riquezas y por poder. Cuando los hombres desafían las leyes de Dios, caen víctimas de sus maldades. El santo. Siempre hace lo mismo. Nunca espera ni siquiera que le den las gracias. Nunca espera ni siquiera que le den las gracias. ¿Quién será el santo? Una leyenda. Una quimera. La encarnación de lo más hermoso. El bien y la justicia. Ese es el santo. El enmascarado de plata. Son tantas las películas del cine de luchadores que ya dijimos que podía haber de comedia, de drama. Lo único que no he visto yo de una película de luchadores es un musical. No sé si alguien por ahí, pero podría ser. Pero yo no, yo no. El único género. El único que no es. Hay gore. Hay snafa. No hay. Hay de todo. Menos porno. Hay un montón. Menos musical. Entonces, no era extraño que ante tanto, por ejemplo, lo uno a todo lo que vieron ustedes en la primera parte de esta función de lucha. Pues todo ese cúmulo de autores, de leyendas, de leyendas tanto propias de México como estos estereotipos que, volvemos a la reapropiación, adoptados en nuestra cinematografía, pues se pueden conjuntar en estas películas. Básicamente, yo estoy muy de acuerdo con lo que se decía en la mañana como una vertiente general de, sobre todo, dos casas productoras, ¿no? Universal Films y todo el cine clásico de monstruos de los años 30, Drácula, Frankenstein, el hombre loco, el fantasma de la ópera, un montón de títulos. Y la Hammer Films, ¿no? En Inglaterra, también retomando estas mitologías, que ambas, ¿de dónde surge? ¿Cuál es la fuente? Pues la literatura gótica, ¿no? O sea, desde el siglo XIX. Entonces, todo esto lo retoma estas cinematografías, que, pues, como que tienen un mercado y una dinámica muy clara de venta de mercado. Y México, siempre tratando de inspirarse en estos modelos exitosos para que un mercado funcione, pues los retoma, ¿no? Los retoma. Y entonces, pues eso, podemos ver Santo y Ludo contra los monstruos, Santo contra la hija de Frankenstein, un montón de películas que retoman esta mitología, digamos. Un caso curioso será Frankenstein, ¿no? Que en la lucha libre, ya teníamos a don Natal, Nael León Frankenstein, apodado como nombre artístico Frankenstein, y por eso ahorita, no sé si notaron cuando salían los créditos, Drácula, el hombre enorme, no sé qué. Y sale Frankenstein con Q, ¿no? Porque había que diferenciarlo del Frankenstein oficial del cine mexicano, que era Natal, Nael León, ¿no? Entonces, bueno, el hombre lobo, otro caso curioso en esa de Santo contra los monstruos, a fibrilidad contra los monstruos, es otro luchador, el indio Cacama, ¿no? Pero tal cual como era, o sea, así las barbas, o sea, no, nada más que pusieron uno de esos colmillitos que venden en los mercados, que te pones así como chiquidrácula. Entonces, eso fue el único ahí aditamento para que el indio Cacama fuera el hombre lobo, ¿no? Entonces, está esta vertiente clásica del cine ya realizado, literatura, películas, pero también hay una vertiente muy importante que son las propias leyendas de México, ¿no? Las leyendas macabras de la colonia, la Llorona, por supuesto, las momias de Guanajuato, que es tal vez una de las películas más afamadas de este género, que, para mencionarlo bien, su título correcto es las momias de Guanajuato, ¿no? Santo contra las momias de Guanajuato. Eso les puede ahorrar muchos problemas en derechos de autor o cosas así, ¿no? Es simplemente las momias de Guanajuato. Y bueno, pero también están estas películas de los setentas que, como la que mencionaba, leyendas macabras de la colonia, que retoman toda esa mitología y en lo particular a mí me gusta mucho porque he notado que en el cine mexicano hay muy pocas películas en general de la Nueva España, de la colonia, o sea, como que esa época ahí hay mucha riqueza de historias, inclusive la cuestión de las mascaradas, un poquito también aportan hacia toda esta cultura de la lucha libre y el espectáculo de máscaras. Y bueno, esas películas pues me gustan mucho porque retoman justo como toda esta mitología popular del mía, ¿no? Por ejemplo, esa de leyendas macabras de la colonia, pues recrea del típico, típico, típico cuento que hemos oído así desde niños de un trailero o un automovilista que en la carretera recoge a una bella dama y entonces esa bella dama lo invita a su casa, y ahí va y tal, y al otro día, ¿eh? ¿Qué? ¿Dónde está la bella dama? O sea, en un cuadro del siglo XVI. ¡Ay, cabrón! No, así como, ¿qué pasó? Entonces, esa mitología, ese terror, esas leyendas populares también se retoman en el cine de luchadores y es muy interesante y además también, pues, como otro tipo de horror que yo le llamo ya de tutti-frutti, digamos. O sea, por ejemplo, la de... Hay, ¿cómo se llama? Enemigos de otros mundos, o, pues, espérenme, espérenme, ¿cómo se llama? Asesinos de otros mundos, que es una de las últimas películas del Santo, y, pues, que el monstruo extraño, pues, ya es un extraterrestre y ese extraterrestre es una lona en la cual se pueden ver los pies de los extras así caminando y haciéndole así a la lona, ¿no? para que parezca ahí que va... como un poquito inspirado a The Think, no de la cosa, no sé qué. Entonces, pues, este cine de luchadores de horror siento que es muy libre en tomar todas estas mitologías, leyendas y son pocas las películas que no se parecen unas a otras. O sea, ya mencionábamos también Ladrón de Cadáveres. O sea, Ladrón de Cadáveres, yo creo que a partir de ese guión de Fernando Méndez, pues, están basadas fácil, creo que aquí viene del libro, pero creo que, pues, 20 películas más que tienen la misma dinámica o se basan en el mismo guión. El científico loco que roba luchadores para ser un superhombre, ¿no? O sea, Ladrón de Cadáveres es nuestro Frankenstein mexicano por excelencia, ¿no? Un científico loco que se hace pasar por vendedor de billetes de lotería y que así puede acceder a los gimnasios, a los entrenamientos y Licar, quién es el hombre más fuerte, porque él quiere hacer su superhombre a partir de varios luchadores, ¿no? Entonces, ¿qué más, sí, qué cosa, qué versión más mexicana de Frankenstein, más, sí, más a la mexicana que esta, ¿no? Pero después hubo otras, como la misma hija de Frankenstein, como otros muchos títulos que retoman esta misma dinámica de que es un científico loco y que tiene que construir un superhombre. Entonces, en realidad tampoco, ahí sí, si nos fijamos, ya habría tanto espectro de, sí, de diversidad, de escritura. Entonces, es también fácil identificar esto y, bueno, ya ahí, pues, depende cuál viste tú, ¿no? Cuál vieron ustedes, cuál vieron ustedes, cuál es a la ropa y que dijeran después, ah, no, pues esa se parece a esta otra, ¿no? Esta es igualita, ah, creo que ya la vi, ah, sí, ya la he visto diez mil veces. Pues porque son diferentes, pero están casi escritas igual, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito lo que yo, para hablarles del libro, que si se interesan, tengo una página de Facebook, El Crítico Enmascarado, y ahí vamos a, ahí estamos distribuyendo el libro, por si les interesa. Pero yo nada más quería, en este caso, mencionarles algo del índice, ¿no? Gracias. Terror del rudo, o sea, lo divido como en rudos contratécnicos para hablar de esta dinámica de la lucha libre. La naturaleza del bien y el mal, digamos, ya está intrínseca en la lucha libre. Entonces, por eso es que es fácil que funcione en el cine de horror, que básicamente, no todo, pero un principio básico del cine de horror, pues puede ser esa dicotomía entre el bien y el mal, entre el objeto de horror y el asustado, ¿no? Luego hay otro apartado que le llamo género con género, que es para esto de explicar que este es un hipergénero que se nutre de muchos otros, ¿no? Industria del terror es lo que les platicaba, porque el cine de luchadores en sí es un Frankenstein de la cinematografía norteamericana, ya está perfectamente estudiado, demostrado, que ellos intervinieron políticamente para que justamente el cine mexicano fuera su subalterno, mientras ellos estaban en otro negocio, y que no solamente era por eso, sino porque los mexicanos tenían mucho mejor relaciones internacionales para ir abriendo mercados, ¿no? Entonces, eso respondía a unos intereses muy específicos, que eran los norteamericanos, y con un agente muy específico que era William Jenkins, ¿no? Entonces, de eso hablamos también, pero como esto, pues ya dijimos, ¿no? El cine de luchadores es el Frankenstein, ellos lo querían hacer para que nosotros nos alejáramos de nuestra identidad, y fue lo que más nos acercó a ella, ¿no? El que pudiéramos tener un género, pues hecho de las chingaderas que suceden en México, ¿no? Entonces, fusión de espectáculos es esta cuestión también de hablar de que este cine responde a una cierta economía, ¿no? Ya dijimos que son años de crisis, que después de la época de oro, que se aplicaba prácticamente en 45, pues viene un declive de dinero, de calidad, una cerrazón de los sindicatos cinematográficos, de los directores que no dejaban generar cuadros, ¿no? Entonces, aquí yo lo que ya muestro de fusión de espectáculos es que tú en estas películas, si no tenías lana para ir a un bailable, a la lucha libre y al cine, pues en estas películas puedes ver cine, lucha libre y luego por eso sale un canchete de la nada y un ranchete, y luego por eso también estas películas nos parecen tan disparatadas, ¿no? Porque o sale una carrera de caballos o de galgos o algo, ¿no? Es una economía del espectáculo, ¿no? Y entonces hay algo que son, ya el cuerpo del libro digo que hay incisiones, suturas y disecciones en el laboratorio del doctor Cinemamex, ¿no? Y entonces es, yo propongo que se subdivida este terror del rudo en las películas estas que les mencionaba, que se llaman Ladrón de Cadáveres y los Frankenmex, o sea, todos sus derivados, todos los derivados, ve más Frankenmex porque hay unos Frankenstein que no están inspirados en esa de Ladrón de Cadáveres, pero que son, pues digamos, el Frankenstein de Cabeza Cuadrada. C, zombies sin sabayos, ¿no? O sea, las películas que se tratan de zombies que ahora también después en los inicios del siglo XX vivimos un boom de esos de Walking Dead y todo eso, pero los zombies eran de los monstruos menos utilizados por el cine y los medios antes de eso, y aquí en el cine de luchadores ya los podemos comenzar a ver. Y bueno, está la peli esa famosa de White Zombie, que es como la madre de las pelis de zombie. Sexy Aquelarre, o sea, estas películas de horror, pero ¿qué onda? Nos están mostrando, pues lo que ya se habla aquí mucho de desnudos, las chicas son las malas pero están bien buenas, entonces todo eso del sexy Aquelarre se tratan a las brujas, las vampiresas, revisar por qué se le da en este cine a la mujer ese papel de villana, de destructora, de monstruo, de monstruo tal cual. Es interesante analizarlo y sobre todo hoy en día. Luego, bueno, ya lo de la Universal de Hammer Films en Chulubusco, Drácula y las vampirizas, digo, vampiresas, licantropía, o sea, todos los hombres lobos que salen en el cine de luchadores, nuestros monstruos de Frankenstein, otros monstruos famosos nixtamalizados, momias prehispánicas, la colonia maldita y otros vestigios del horror nacional, seres extraños, terror de otro mundo, espiritistas, psicópatas, gore y otros colados. Terror de otro mundo y seres amortes, ¿no? Eso es básicamente lo que podemos, o que yo estudié, que podemos encontrar en el cine de luchadores. Teo. Bueno, ya como se comenta, para cerrar creo que hay alguna cuestión que siempre pasa en las películas de Santo o Blue Demon cuando están peleando contra estos seres de intratumba, que solo necesitas una justificación, que hay una leyenda que cuenta que un plateado nos puede salvar y principalmente otra, siempre utilizan, por ejemplo, las niñas de Guanajuato, de repente Blue Demon de la nada junta los pies y sale una especie como de chistas. Después el Santo, no me gusta porque va a salvar a Blue Demon y de la nada le dice a mi máscara, es güey, las pistolas de lanzallamas, ¿por qué trae ese güey unas pistolas? No sabe, pero también no necesitas justificarlo, porque a diferencia de los otros héroes llegamos a lo mismo, México es tan chingón que lo copia bien y nuestro héroe lo podías visitar los sábados en la Arena Coliseo o en la Arena México y lo podías palpar. Es algo que a diferencia de otros cines, yo quisiera poder algún día ver a Superman, cuando realmente todavía puedo ver a la descendencia de los míticos luchadores que esperemos y regresen a salvarnos de los problemas que se suscitan el día de hoy y ya cierro mi participación. ¡Eso dolió! Apoyando a lo que dice mi compañero Florian, es algo muy cierto que nosotros tenemos esa dicha de aún tocar, o como él dice, ir a ver a nuestros superhéroes, a aquellos que luchan por el bien de la ciudad. Un poco desviando el tema antes de que esto concluya, yo te pregunto a ti, en las películas que vemos, monstruos hechos de plastilina o extras que no se maquillan, todo eso, conforme daban los recursos del tiempo, como en esa actualidad era lo que había. Yo te pregunto, ¿tú crees que hoy por hoy funcionaría una película de superhéroes con efectos especiales como los que ya tenemos? Un santo contra algún monstruo, en verdad la ha digitalizado. ¿Tú crees que eso funcionaría hoy en la actualidad? ¿O el cine de terror, o el cine de lucha libre de terror, ya se queda ahí, ahí se cierra? No, sí, yo creo que por supuesto, por supuesto que funcionaría, y qué lástima decirlo en esa conjugación verbal, y no decir, claro que funciona. Y bueno, ¿pero por qué no funciona? O sea, sí funcionaría, creo que sí, para contestar así concretamente, creo que sí funcionaría, y creo que sería un gran éxito, pero lo que no estoy seguro es si eso ya sucedería en los cines, y entonces es por eso que creo que hay el poco interés y hasta desdén, pues de los productores de cine para estos temas, inclusive hoy en día que ya tenemos otro tipo de tecnología para producir esto. Que déjame decirte que si yo tuviera la oportunidad de producirlo así con After Effects y eso, pues le volvía a meter el vilito al vampiro, y creo que sería muy congruente con todo este cúmulo de cuestiones y de estética y de valoración, justamente como decir, es que esto no era un error. Querer soñar no es un error. El cine es una herramienta también para soñar. Y si unos hilitos lograron hacerte soñar, ¿por qué los voy a quitar? Los conservo para que se siga conservando justo esa mística. Pero entonces, pues aquí hay que decir que los principales enemigos del cine de luchadores pues se volvieron sus herederos. O sea, tanta bronca de derechos del Hijo del Santo, del Blue Demon Jr., de inclusive el señor Mil Máscaras, que bueno, ha tenido mil productoras, así se llamaba, mil producciones. Entonces, pues por una cosa u otra, por una cosa u otra, no se puede hacer una nueva peli cuando llegan cientos, decenas de personas con guiones con ellos. Oye, mira, vamos a hacer esto. O sea, Bruce Willis, Alex de la Iglesia. No, no, Ulises Guzmán. O sea, señores con trayectorias han llegado a proponerle a estas figuras a hacer eso que está soñando y que estamos soñando y ellos con una cosa u otra. No se puede. Hace rato se mencionaba, creo que se, lástima que se fue, al señor Ábrego, que se echó el autocebollazo. Ah, sí, una de las mejores series, la de Blue Demon, que escribió él. Súper mal escrita. Esto es algo de lo que yo, por ejemplo, es uno de los focos materiales que yo no he podido ver. O sea, no he podido. O sea, todo. O sea, si ya vi así hasta la peor película de mi. Esa, a los 15 minutos me duerme. Y no he podido pasar de los primeros 15 minutos y no sé cuántos capítulos son. Pero ahora, ¿por qué digo esto? O sea, eso. Estamos, tenemos, ¿de qué hemos hablado aquí? Que estos luchadores, además, son de carne y hueso, que tienen una vida real, que su vida real es de ficción. Y entonces que ya hay una línea muy delgada ahí en la que ya no sabes cuál es el límite de esa ficción y esa realidad. Bueno, ¿qué hicieron estos señores en la serie de Blue Demon? Le quitaron toda la biografía. O sea, Blue Demon era ferrocarrilero. Lo ponen de no sé qué. O sea, todo le cambia porque justamente no pudieron ponerse de acuerdo con los dueños de los derechos del personaje de Blue Demon, que son dos hijos y que están peleados y que es un rollo arreglarse. Y qué bonito esto del cine y de la lucha libre que, les digo, uno llega a un punto y atrás había más. Pues Blue Demon Jr. es nieto de Chano Burueta. O sea, Chano Burueta tuvo una hija que fue madre soltera, que tuvo a un hijo y que su abuelo, conservador, machista, hizo que su hija lo regalara y ¿a quién se lo regaló? A Blue Demon y a Huellita porque tenían una amistad muy grande porque Chano Burueta fue uno de los grandes protectores de Blue Demon, el que hizo sus dos primeras películas. Hicieron una gran amistad. Chano Burueta le regaló un ser humano que era su nieto a Blue Demon Jr. A Blue Demon, el señor Blue Demon. Y ese niño hoy es Blue Demon Jr. Y entonces ese monstruo es la máxima creación de la lucha libre y el cine mexicano en el ring, en el espectáculo, en la cultura y en esta vida de ficción que ya no sabemos qué fue realmente, ¿no? Entonces, imagínense esta vida tan interesante, ¿no? Pues en esa serie era, no sé qué, que lo perseguían por unos dulces o algo así, creo, algo así me acuerdo, ¿no? Pero entonces, o sea, fíjense, o sea, es una delicia vivir toda la vida confundida. Que viva la lucha libre. Para mostrar una serie de luchas informativas ya tienen la cabeza y el balazo. Fuertes declaraciones. Chalo Rueta le regaló un hijo a Blue Demon, hoy llamado Blue Demon Jr. Y por otro lado, no creo que no está Fernando Abrego para defenderse, pero podría hacerse ahora sí una lucha donde va a haber sangre, serie Blue Demon contra The Killer. ¡El año que entra! Se va a programar. La segunda jornada se ha funcionado. Obviamente, obviamente que este tema da para más y por supuesto que el ganador absoluto de esta segunda lucha es The Killer. ¡Oh! 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 Llegamos aquí un buen rato! ¡Oh! Por compartir el conocimiento en este rubro que esperamos, ojalá alguien haga alguna investigación, alguna tesis sobre este rubro que ha estado simulizado y que Florian ¿Qué pasa? Florian, Florian. Florian estuvo haciendo esas investigaciones y él comenta que en Francia he hecho una materia que tiene relación de cine mexicano. Nosotros en México nosotros no tenemos esas investigaciones. Por tanto, creo que hay muchos, muchos avistas en tantos temas que podemos andar en hacer una investigación, un documental. Entonces, vamos a hacer esta investigación. Ya vendrán también nuevas sorpresas en un nuevo semestre en donde todos vamos a documentar. Pero eso ya es otro rubro y vamos a continuar. ¿Recibimos? Bueno, si recibimos vamos a despedir con un buen aplauso a De Kille Fil. El director académico de Kille Fil te está haciendo este reconocimiento y por favor reglarnos una foto. ¿Lo traes? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Y obviamente queremos una foto con los integrantes, con los alumnos aquí al centro, por favor. Vamos a bajar nosotros para que todos los alumnos salgan, por favor. nadie trae unas tijeras porque a mí me prometieron algo. ¡Bien! 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 ¿Van a entregarles otro reconocimiento a The Killer? aquí está mi cabellera pues, ¿qué puedo decir? que la verdad es un verdadero orgullo ganar en Casa Azul mi primera cabellera de mi carrera y además llevarme el reconocimiento de ustedes su amistad, si así quieren ser correspondidos y estos bellos presentes todo mi corazón con ustedes muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!